Entramos aquí en Juliacán, Sinaloa, en la Procuraduría Agraria, donde pues aquí nos dan los últimos acontecimientos en esta institución de índole agraria. ¿Cómo cierra la Procuraduría en Sinaloa? ¿Qué pendientes hay? Y pues un mensaje de fin de año. Este, esta representación de la Procuraduría Agraria en el estado de Sinaloa, lógicamente cierra sus programas operativos en campo y los legales en tribunales, todo según lo proyectado desde el inicio de edad. O sea, al 100%, se cumplió. Se atendieron arriba de 3.500 asuntos de representación, todo en favor de otorgarle los servicios a los campesinos. Se está, se concluyó la etapa de la regularización de la tierra, específicamente en solares urbanos, para 15 núcleos agrarios. Se está armando un universo de trabajo para el próximo año, para que el programa de regularización continúe en estos casos. Todas las metas, los indicadores estratégicos con los que cuenta la institución, pues todos están cubiertos y solamente faltan llevar a efecto cuatro o cinco asambleas de elección de órganos, cambios de directivos, pues lo que resta de que concluye el mes de diciembre y con lo cual ya estaremos rindiendo buenas cuentas de nuestro señor Procurador. Problemáticas, se encuentran vigentes todavía algunas de ellas. Algunas de ellas, la más difícil ahorita que se encuentra en campo es la del asunto de la Ilama, Angostura, en donde pues un grupo de poseedores de la tierra están invadiendo y sin embargo, ya con la intervención del delegado especial de programas sociales en Sinaloa, el ingeniero José Jaime Montesalas, se está atendiendo el asunto conjuntamente a través de una mesa agraria que conformamos las instituciones y que encabezca el propio delegado especial. Se espera una próxima reunión con ellos en donde ya los grupos inconformes ya están tomando acuerdos, falta que se decida por el mejor, por parte de ellos. Nosotros como institución, lógicamente en este nuevo marco de la Cuarta Transformación, estamos apegados a todos los programas que en un momento dado ya se están echando a andar y que son para el 2020. Tal, el último anunciado ahí por el señor Gobernador y en donde vino la Secretaria del Bienestar, en el proyecto de Sembrando Vidas para el año 2020 en Sinaloa, ya se autorizaron la reforestación de 25 mil hectáreas, dentro de las cuales están distribuidas más o menos en 2 mil 500 para Ome, 2 mil 500 para El Fuerte, 5 mil hectáreas para Choix, 5 mil hectáreas para el municipio de Sinaloa, 5 mil hectáreas para el municipio de Badiraguato y 2 mil 500 hectáreas para el municipio de Cozalá. En las partes serranas, donde ya se observa la deforestación, este se va a echar a andar ese programa. Y ese programa es muy sencillo. El campesino o el sujeto agrario de su tierra puede inscribirse con 2 hectáreas y media a este programa, en donde el programa le va a financiar con 5 mil pesos mensuales para que el propio campesino lleve a cabo la reforestación de sus productores, los productores campesinos lleven a cabo la reforestación en esas áreas. Para ello, el gobierno de México en un momento dado tiene contemplado los viveros del SAUS, los viveros militares del SAUS para proporcionar planta en una primera etapa. Más sin embargo, como este es un proyecto ambicioso para que continúe a mayor escala, se está promoviendo por los técnicos del programa, así le vamos a llamar, el establecimiento de viveros para que a mediano año, del año que entra, pues ya puedan ellos trasplantar, reforestar. En este programa, a corto plazo se va a autorizar la siembra de maíz, pero a medio año tendrán que ir replantando árboles frutales y en la tercera etapa árboles maderables. Cada productor, cada campesino puede atender sus 2 hectáreas y media, pero sin embargo, si la parcela de él se encuentra en un área deforestada, puede subarrendar con un contrato de aparcería a la esposa para que se inscriba con otras 2 hectáreas y media, o al hijo con otras 2 hectáreas y media, y así el núcleo familiar se va a ir capitalizando año con año. De estos 5 mil pesos mensuales, se les entregará, el programa lo tiene contemplado para un año. En cada pago, 500 pesos serán para un fondo de ahorro del propio campesino, del propio para financiar el siguiente año, apoyándose otra vez con el gobierno. Para la implementación de labores de cultivo, el programa tiene considerado entregarles utensilios de trabajo, que la pala, que el pico, que el saco. Entonces, este es un programa muy ambicioso, está muy bien estructurado, ya que hay un coordinador estatal, hay 10 supervisores y tienen 50 técnicos designados para el próximo año. Ese es el programa Sembrando Vidas, el cual inicia a partir del mes que entra. Digo, sí, del mes que entra, del año que entra, ¿no? Sembrando Vidas. Sembrando Vidas. Por otro lado, aunque no lo tenemos implementado aún, sino que va a ser hasta el 2020, existe un convenio SADER Procuraduría Agraria, y este consiste en lo siguiente, así rápidamente, en asambleas se trata de ubicar a mujeres campesinas que elaboran la tierra, pero que no tienen ningún certificado sin ningún derecho agrario. Entonces, se trata de identificar a esas personas, a esas mujeres prácticamente, para que, autorizado por la asamblea, ellas puedan acceder a los programas de apoyo que obtienen de SADER. SADER y la Procuraduría ya están en ese proyecto, y se pretende atender primeramente a mujeres que están dentro de las UBA-IMS, para fortalecer la actividad de ellas. Entonces, este es un programa que ya lo tenemos destinado para el área del Fuerte y Choice, áreas indígenas, allá donde los apoyos casi nunca han llegado, casi nunca han llegado. Entonces, esa es la idea. Y por último, estamos estructurando nuestro universo de trabajo para núcleos, a los cuales vamos a regularizar el año que viene. Y, lógicamente, las características es de que sean de alta marginación. Y esos núcleos de alta marginación son precisamente los que se encuentran allá arriba, en la sierra. Allá donde los apoyos nunca han llegado. Todos conocemos de que los apoyos anteriores se otorgaban aquí en los cascos municipales. Ahora es al revés. Venimos de arriba hacia abajo. Independientemente de nuestra actividad de servicio social, de representación legal, de apoyo a la organización interna de los núcleos agrarios, en la tenencia de la tierra, nuestros programas seguirán fortaleciéndose para que en el 2020 podamos proyectar nuevamente las metas que nos sean autorizadas por parte del nivel central. Más que nada, esta es una labor así general, es un análisis general que le damos y en donde, pues, esperemos. Nosotros estamos seguros que estamos rindiendo buenas cuentas a la, en este caso, al señor procurador. Y a los, en este caso, a los que nos debemos que son los sujetos agrarios. ¿Y cómo más? Por último, pues, este, pues, todos los directivos de ejidos, todos los ejidatarios comuneros que vean esta transmisión, pues, por parte nuestra, por parte del señor procurador, Luis Hernández Palacios Mirón, pues, les deseamos que, pues, en estas fiestas que sean de armonía, de paz, de tranquilidad, y esperar buenos tiempos para el año que viene, que nosotros como institución estaremos siempre a su lado apoyándolos con los programas y con todo lo que en un momento dado de gestoría se requiera. Información de los que se han dado en Cuyacán, Sinaloa.